Centenares de mujeres en Lima participaron este sábado en la coreografía viral contra la violencia machista Un violador en tu camino. Convocadas por organizaciones feministas, mujeres de diversas edades se reunieron en el Parque Kennedy para danzar y alzar su voz, algunas con el pecho al descubierto, en tributo a las víctimas más emblemáticas de la violencia contra mujeres en Perú. Al terminar la representación, la concentración de mujeres protagonizó una improvisada manifestación alrededor del parque que finalizó en la entrada del recinto, donde a pocos metros se encuentra la Iglesia de la Virgen Milagrosa, donde colectivos católicos habían formado una cadena humana en torno a la puerta principal para evitar que la manifestación femenina llegase frente al recinto religioso. Además de Lima, la coreografía de un violador en tu camino también se representó en otras ciudades del territorio peruano como Arequipa, Cusco y Trujillo, en repudio a los altos niveles de violencia machista que persisten en el país.